¡Ay! ¡Qué ricos los puñuelitos norteños jodidos! Vamos a hacer los puñuelos norteños de masa de Chile al abuelo Tal y como los hacía mi mamá en la casa, su piel Rosalía ¿Vio quién va a estar en el programa? No se puede perder este martes estos puñuelos Que son una tentación secretos, hay muchos y usted no se lo puede perder María Ester Invitados todos, que no se pierdan este programa que va a estar con este sabor y aroma Buñuelos espectacular también está en Nicaragua Once y media de la mañana por tu programa Cocinando con Voz No te lo puedes perder Gracias por mi lítica